Hay una buena entrada, los espectadores están ansiosos de ver una magnífica función. ¡Y vamos con Ángela! ¡Vamos! ¡Concéntense! ¡Tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo! ¡Estamos listos! ¡No! ¡Papá! ¿Por qué no? ¿Por qué no está? ¡Ray Mago! ¡Ray Mago! ¡Ray Mago! ¡Ray Mago! ¿Cómo tienes que arreinado? ¡Se acueblo! Dios mío, todos juntos, busquemos arreinado. ¡Ray Mago! 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 Es cierto, no está reinando. ¿Lo buscamos perfectamente? Sí. Lo buscamos en todas partes, hasta en mi lonchera. ¿Cómo es posible que quepa en tu lonchera? ¿Puedo ser? Pues muy fácil. Saco mi torta. Saco mi chaparrita. Saco mis galletas. ¿Tarán? Hay espacio suficiente para Reinaldo. No, 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 no cabe Reinaldo y tu lonchera. ¿Por qué no cabe? Porque Reinaldo es una persona gigante. Y tu lonchera es muy chiquita. Si queremos que Reinaldo estuviera ahí, debería ser una persona muy chiquita. ¿Qué va? No parece Reinaldo. Alguien va a tener que hacer tu número. Si quiere, yo puedo hacer lo que él hace. No parece. ¡Déjenme pensar! Yo no tengo que pensar. Pensar. Pensar y éste pensar. Pensar y éste pensar. Pensar y éste pensar. Pensar y éste pensar. ¿Pero qué hacen? Pensar, pensar y ver que te pesa ¿No ven que estamos sin graves problemas? ¡Se acrobó! Dios mío, ¿ahora qué haremos? Si quieren, insisto, yo puedo hacer sus actos de Reinaldo ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, sí! Reinaldo es único, es especial, claro Pues escuchen muy bien ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Esta es una alerta, Amber! ¡Reinaldo se ha perdido! ¡Repito! ¡Se ha perdido! ¡A ver, diga usted! ¿Cuándo fue la última vez que había hecho sabicho? Ayer en la mañana ¡No! ¡Ayer en la mañana! ¡No es cierto que tú y Reinaldo son más que amigos! ¡Ajá! 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 ¡Al público no! ¡No! ¡No ven que se pierde la magia! ¡La magia! ¡Ajá! 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 ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡No ven que se pierde la magia! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Sí, Cachi, Reinaldo fue a un partido de fútbol. Claro, solamente fue a jugar un partido de fútbol. Yo sabía, yo sabía. Cuando tenga hambre, regresará. Ya sé. Como Nina siempre anda diciendo que Reinaldo es inconfundible, pues yo te rato a que tú vas a estar terminando. ¡Oh, no, niña! ¡Oye! ¡No juegues conmigo! ¡No juegues conmigo! ¡No juegues conmigo! ¡Con qué te burlas de mí! ¡Con qué te burlas de mí! ¡Me escúchame bien, narigotas! ¡Escúchame bien, narigotas! ¡Nadie se mete con Nina la magnífica! ¡No juegues conmigo! ¡Nadie se puede ponerme el maíz! ¡Nadie se puede ponerme el maíz! ¡B Hip-H 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 yes-aahhh! ¡¿Qué pasa?! ¡Ya estamos para Juegos y Tomas! ¡Tenemos que hacer cosas para encontrar a Reynaldo! ¡Tenemos que hacernos todo para encontrarlo! ¡Todo! ¡Muy bien! ¡Que conste que él ha dicho que somos! ¡Oye, amigo! ¡Ya dieron dónde está Reynaldo, ¿no? Lo que pasa es que si no nos dices, pues no va a venir y si no viene, no vamos a dar cuenta y si no damos cuenta, pues no nos van a dejar salir ¡Ya dieron dónde están, ¿no? ¡No! ¡Al público, no! ¡Un secreto! ¡Se pierde la magia! ¡La magia! ¡La magia! ¡Vale! ¡Honorado! ¡Diga la magia! ¡Aaah! ¡Que caiga que dice! ¡En un poco de lido! ¡Granchamiento! No, 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 no. 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 No, 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 no. Gracias.